Bienvenidos a un nuevo programa de este conceptos más que una idea, acá por su canal 9. Hoy tenemos muchas novedades, secciones entretenidas, de manualidades, de artesanías, como siempre tratando de complacerlas a ustedes que están en casa, que nos piden siempre estas secciones. Estamos buscando la sección de muñecas que tanto nos han pedido, seguimos trabajando siempre para ustedes. Y yo acá presentando sola, pero hoy por fin, adivinen qué, apareció el hijo pródigo. No sé dónde andaba, él va y viene, hace lo que quiere y al final el productor lo recibe con los brazos abiertos. Pero vaya a ver si yo falto. Si yo falto, créanme que nunca más me vuelven a ver acá por conceptos. Así es que yo no sé si decirles que le demos la bienvenida o que sin ni modo acá está Jos. Hola Nancy, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú Jos? Bueno, un placer volver a cada uno de sus hogares. Bueno, yo me encontraba de viaje. ¿De viaje? ¿Dónde? Sí, yo andaba en la Francia. En la Francia, sí que ves. En Valencia, en San Carlos. En las Ángeles de Cartago. Bueno, es donde sea. La verdad es que sí, es un placer estar en cada uno de sus hogares. Bueno, nosotros que trabajamos para usted y continuamos con Vanessa Sofeifa. Ella es nuestra colaboradora de Porcelana Fría. Es que eso se pasa porque se va del programa, no sabe quién están ahora, no sabe qué era lo que hacían, no sabe nada. Así es que vámonos con Vanessa Sofeifa. Tratemos de ignorar un poquito a José, por lo menos por el día de hoy. Pasemos. Desde Concepto Más que una Idea, hoy venimos una vez más agradeciendo los hermosos comentarios que nos han enviado por vía WhatsApp, por vía Facebook. Venimos a hacer un perillero. Acá lo tenemos. Este hermoso leoncito, ahora que se acerca el Día del Padre, que tenemos que disponernos para realizar un bello regalito. Necesitamos una tablita donde vamos a realizar nuestro leoncito. Vamos a realizar una gotita bien planita. Una gotita bien planita en Porcelana Fría. Puede ser en color moscasa, en color miel. La vamos a aplanar más. Y la vamos a pegar por acá. Y untamos gomita. Y la vamos a pegar por acá. Cuando ya tenemos nuestro corpito del leon pegado, vamos a realizar las piernitas. Hacemos un cilindro. Le sacamos acá el piecito. Lo aplanamos un poquito. Y lo levantamos. Veanlo aquí donde está el piecito del leoncito. Acá, con nuestra azteca, de abajo para arriba, le vamos a marcar la patita. Aquí está marcada la patita de nuestro leoncito. Hacemos dos patitas. Adelgazamos la parte superior. Por favor, acá está. Ya tenemos nuestras dos patitas. Vean que están del mismo tamaño, del mismo gruesor. Con un estilete, vamos a marcarle acá las puntillas de la patita, donde van las uñitas en color blanco. Vamos a hacer seis bolitas muy pequeñitas en color blanco. Necesitamos gomita. Y vamos pegando nuestras puntillas en color blanco. Hacemos lo mismo en una otra patita. Recuerden, nuestra página de Facebook es Artes Manuales Luna. El próximo miércoles estamos realizando un taller en San José. Estamos para servirle. Puede comunicarse con nosotros al 7036-7462. Vamos a untar gomita aquí, en el centro del cuerpo del leoncito. Y vamos a pegar nuestras patitas. Unimos acá y aplanamos. Esas son las patitas delanteras de nuestro león. Para las patitas traseras, vamos a hacer una gotita. Igual, de abajo para arriba, le vamos a marcar los deditos. Vamos a hacer en un color marrón. Cogemos una bolita, hacemos una gotita, aplanamos, sostenemos la gota de esta manera y marcamos la almohadilla que llevan los leoncitos en las patitas. Vean aquí otra vez. Acá tenemos nuestras dos patitas. También le marcamos acá la puntilla de al frente. No olvide que todo lo que usted haga con cariño tiene un valor muy especial. Untamos gomitas acá en el centro. No necesita poner un montón de gomitas, sino que apenas sube un poquito. Vamos a hacer unas bolitas pequeñitas para los deditos en el color café marrón. Hacemos seis bolitas pequeñitas. Recuerde que nuestro teléfono es 7036-7462. Mi nombre es Vanessa Sofeifa. Estoy para servirles. Tenemos, damos curso en Heredia, en la Aurora de Heredia. Puede comunicarse con nosotros que estamos para servirles. Marcamos acá. Ambas patitas. Untamos gomita. Y vamos a pegar nuestras bolitas. Ligeramente. Usted las va a majar. Ligeramente. Recuerde que el próximo miércoles estaremos en San José. Usted puede informar por nuestra página de Facebook Artes Manuales Luna. Donde estaremos realizando un tallero. Vamos a realizar tres piezas. No se lo pierda. Pegamos acá las patitas traseras de nuestro león. Con un molde de flor, vamos a estirar pasta marrón. Y vamos a hacer la melena del leoncito. Acá con nuestra azteca, vamos a marcar aquí las divisiones. Y también acá. Y también acá. Simulando los pelitos del león de la melena. Que este día el Señor Jesús te bendiga, te llene de mucha alegría, de gozo. Y puedas realizar muchas metas que tengas pensadas. Acá tenemos la melena de nuestro leoncito. Ahora vamos a untar. Gomita acá. Y vamos a pegar la melena. Veanla aquí. Qué hermosa va quedando. Esta es la melena de nuestro leoncito. Presionamos ligeramente. Hacemos una gota. A esta gota va a ser la cabecita de nuestro león. Con una azteca vamos a marcarle acá a la izquierda y a la derecha. Donde vamos a hacerle las orejitas a nuestro leoncito. Sacamos dos rueditas pequeñitas. Las. Ligeramente las aplanamos. Colocamos gomita. Y las colocamos. Con un puntero. Le marcamos acá la hendidura a las orejitas de nuestro león. Vamos con los cachetitos. Pintamos gomita por acá. Hacemos dos rueditas que las vamos a pegar. Y las colocamos. Muy ligeramente usted presiona para que él se nos pegue. Por acá tenemos Silo Naiman de donde vamos a sacar los bigotitos de nuestro león. No le pueden faltar los bigotes. Le pega sus bigotitos bien bonitos. Ahora con un pedacito de color manol le vamos a marcar la naricita. Hacemos una bolita ligeramente una gotita. Sostenemos de esta manera y aplanamos para hacer la naricita de nuestro león. Colocamos gomita. Mirenlo ahí que lindo que se ve nuestro leoncito. Colocamos gomita acá sobre la melena y pegamos la carita de nuestro león. Así que este es el proyecto para el Día del Padre espero les haya gustado es un hermoso perillero estamos disponibles en la página de Facebook Artes Manuales Luna estamos dictando cursos en la Aurora de Heredia y la próxima semana estaremos realizando un taller en San José. Puede comunicarse conmigo al 7036 7462 Mi nombre es Vanessa Sofeifa para conceptos más que una idea. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!